¿Qué es Humberto Montes? ¿Qué es Humberto Montes? ¿Qué es Humberto Montes? La naturaleza de lo que nos sucede tiene cuatro características. Una, todo lo que nos pase, gústenos o no, es creado por nosotros mismos en algún nivel consciente o inconsciente. Enfermedades, accidentes de tránsito, cualquier situación con tu pareja, situaciones de la vida cotidiana, accidentes, es generado por nosotros mismos de forma que no conocemos. De eso se trata el coaching, de ayudar a la persona a encontrar por qué ella misma se generan las cosas sin darse cuenta. ¿Atraemos lo que pensamos de alguna manera? Lo generamos, lo atraemos, lo generamos. La segunda razón o la segunda naturaleza de lo que nos pasa es que eso que nos pasa nos va a traer una bendición a nuestra vida o un gran aprendizaje. Por eso la forma como tú enfrentes lo que te está sucediendo determina si te quedas pegado durante años en la misma situación o la vas a trascender y la vas a superar. La tercera razón por la que nos pasa lo que nos pasa es porque nosotros somos capaces de superarlo. No nos sucede absolutamente nada que no tengamos el poder interno de trascenderlo y de convertirlo en una bendición. Sí, dice, Dios nos pone obstáculo más grande de lo que tú puedas vencer o superar. También yo creo que los problemas no son problemas, son retos que nos pone la vida para reinventarnos, para ser mejores personas, para conocer muchas veces hasta nuestras capacidades. De hecho uno conoce gente que dice, guau, qué maravillosa es o qué equilibrada es y te das cuenta que pasaron por algo muy duro en su vida que los llevó a ser las personas que hoy en día son. De alguna manera tiene mucho que ver con lo que nos estás explicando. Es que esa es la esencia y la sustancia del crecimiento. Nosotros no nacimos perfectos, no nacimos completos. El proceso del devenir de las cosas es para que nosotros perfeccionemos la grandeza de nuestro ser. Y esa grandeza tiene que estar orientada a servir, a dar algo. Y me voy a contar la cuarta razón por la que a nosotros nos pasa lo que nos pasa. Y es para que generemos humildad. La virtud más grande del ser humano es ser humilde y desapegarse de tener que tener la razón o desapegarse de creer que lo sabe todo. Cuando una persona cree que lo sabe todo y renuncia a la humildad, renuncia al proceso reflexivo, que el proceso reflexivo es el que lo engrandece, lo hace trascender sus propias limitaciones. El ego empieza atrás. Claro, el ego. Entonces el ego te lleva a generar juicios. Esto es bueno, esto es malo, esto sirve, esto no sirve. Cuando todo en la vida tiene una razón de ser y crea una oportunidad para nosotros. Tú dijiste una palabra que se repite mucho y uno la escucha. Humildad. No, yo soy un hombre humilde, yo soy una mujer humilde. Pero ¿cómo tú, como pensador, como Quash, defines lo que es humildad? Hermano, humildad no está relacionada con la cantidad de posesiones que tú tengas. Humildad está relacionada con la capacidad que tú tengas de ser agradecido, de no sentirte ni más ni menos que nadie, de ver a las personas como genuinos y legítimos otros y de renunciar a la necesidad de estar en la vida pensando en competir. ¿Qué es competir? Sí, ¿y qué es competir? Pensar que el otro tiene que perder para que tú ganes. No, en la vida todos podemos ganar. Claro que sí. No necesitamos descalificar al otro para elevarme yo, para crecer yo. Y para lograr todo eso yo creo que hay que ponerse en el sitio de los demás, entender por qué una persona está reaccionando de determinada manera, cuáles son sus necesidades. A mí me funciona mucho cuando empiezo a entender qué le está pasando a la otra persona, qué necesitas y empiezas a enfocarte en dar, se te olvidan tus propios problemas y desaparecen. Es como magia. Es mágico. Y lo más común es que detrás de cada persona que es agresiva, que es maleducada, hay un miedo. Hay un miedo. Hay una historia detrás de esa persona. Detrás de cada alincuente hay una historia de dolor. Detrás de cada persona pasando limitaciones hay una historia. Una necesidad muchas veces también. Y esa persona no despierta hasta que esa persona no reaccione a lo que le está pasando, no va a salir de ese lugar. ¿Y cómo despertar? ¿Cómo reaccionar? Ahí es la interrogante número uno. Esa pregunta es extraordinaria. ¿Cómo despertamos? Lo primero es cambiando el discurso interno que tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo es ese discurso interno? Esa voz que uno siempre tiene en la mente funcionando. Quiero, necesito, dame. Que te dice lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, lo que hiciste, lo que quieres hacer. Es esa voz que parece subconsciente. Sí. Cambiar esa voz. La culpa es de mi mamá, la culpa es de papá, la culpa es del sistema. Hasta que el ser humano no asuma la responsabilidad, que es un generador de lo que le está sucediendo, él no sale de esa y no trasciende lo que le está sucediendo. La responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es la palabra mágica. Es la palabra mágica. Porque cuando yo digo, esto lo he creado yo, se abre el camino de decir, Ah, bueno, entonces yo puedo dejar de hacerlo o puedo generar una posibilidad diferente. O sea, si tú lo creas, tú puedes descrearlo de la misma manera. Correcto, así es. ¿Y cómo cambiar esa voz? Porque a veces eso va instintivamente, está arraigado ahí en el subconsciente, en el cerebro, por todos los años de vida, por la sociedad, por tantas cosas aprendidas buenas y malas, y cosas que uno aprende que son negativas para uno mismo, que son tóxicas. Mira, Absalom, te lo voy a contar con mi ejemplo personal. A mí me gusta mucho hablar de eso porque es lo más honesto que puedo hacer. Yo llegué hace 14 años a Venezuela en la quiebra y acepté la invitación a trabajar de un amigo aquí. Cuando yo paso como 6 años en Venezuela, así como medio bien, medio mal, y me di cuenta que era que no estaba poniendo en práctica lo que sabía. Un día decidí, bueno, voy a empezar a programar mi mente y empecé a decir una frase que descubrí que me potenciaba. Y esa frase es, yo creo, yo merezco, yo soy capaz. Yo creo, yo merezco, yo soy capaz. Y empecé a repetir esa frase. Una especie de mantra. Día y noche, día y noche. ¿Te la repetías todo el tiempo? Sí, porque es que cuando decía, yo creo, no, tú qué vas a poder, tú no sirves, tú no vales. Claro. Una segunda voz, una voz cínica que dice. El bien y el mal. Uno que te dice, tú sí puedes, trata, tú vales. Y otro que te dice, no, lo hiciste mal, no hagas esto. Es así, como el diablo y el santico. Entonces, la costumbre o el hábito de repetir, 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 doma, domestica esa voz cínica que es creada muchas veces por las voces de tus papás, por las voces de tus amigos del colegio, por esas voces que tú escuchaste o de la cultura. Porque decimos, no, en esta cultura todos tenemos que ser pobres o en esta cultura todos tenemos que ser enfermos. No. Es repetir, repetir hasta que tú domestiques esa voz interna. Y podemos educar a nuestros hijos de esa manera, empezar a enseñarles de chiquitos a que se digan eso todo el tiempo para que sean en un futuro adultos. Sí, Laila, la clave es para nuestros hijos, nosotros tenemos que ser el ejemplo de ellos. Si tú eres un borracho, si tú eres una persona que le pega a tu esposa y descalifica. Él va a ser lo mismo. Exacto, los niños aprenden por absorción, ellos no aprenden por las palabras que les decimos. Yo recuerdo que mis papás me decían, Humberto, hace esto, esto, y yo. Claro. O sea, esperando a que ellos se callaran. Solamente aprendí del ejemplo. Papá, un hombre responsable, un hombre trabajador, mamá, una señora en su casa, muy sabia. Y eso es lo que yo aprendo de ellos. Asimismo nuestros hijos, ellos copian nuestro ejemplo completamente. Humberto, por lo menos hay un pensamiento de la filosofía hindú, allá en la India, que dice que tiene que haber una sintonía o una concordancia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices y lo que haces. Y lo que haces. Hay un desequilibrio en la humanidad, que es lo que estamos viendo. La gente piensa una cosa, dice otra, siente otra y hace todo lo contrario. Es algo asombroso. Que yo creo que eso está reflejado en cómo está la humanidad hoy día. Que hay guerras, que hay mentiras, que hay tantas cosas negativas y tan pocas personas intentan buscar. Aunque dice que ahorita hay un despertar de la humanidad, pero yo creo que va ahí como un poco lento. Pero tiene que ser uno a uno, Absalón. Empiezas por ti, lo irradias con la gente que te rodea, con tu familia, con quienes trabajas y eso hará que el mundo cambie. Porque es como una cadena de favores, como una especie que se contagia, como un virus. Es desde casa. Nosotros no podemos transformar absolutamente nada si no cambiamos a nosotros mismos. Todo lo que se genere positivo es porque yo lo estoy generando y mi sistema, mi sistema externo se convierte en eso inmediatamente. Qué bueno, Humberto. De verdad, el tiempo es corto para hablar temas tan interesantes, tan profundos. Qué bueno que ayudan a todos quien intenta practicarlo. O él simplemente ha hecho la curiosidad de aprender, de conocer, de conocerse a sí mismo. Ya yo creo que ese es el primer paso y uno de los más grandes. El primero, es el más difícil. Humberto, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto de vuelta por acá. Nosotros continuamos. ¿Te gusta la salsa? Muchísimo. Ray Ruiz, ¿lo escuchaste? Yo estoy por ahí bailando.